¡Sumir al Perú, Viche! ¡Uh! ¡Vuelve a la gente! ¡Vuelve a la gente! ¡Vuelve a la gente! ¡Gosando! ¡Muélate! 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 ¡Dónde están las gentes más alegres! ¡Las chicas fortes son gritos! ¡Vuelve a la gente! ¡Muélate! 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 ¡Vuelve a la gente! ¡Gracias! 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 ¡Fezalca! ¡Yosumir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venando! ¡Gracias! 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 ¡Dice! 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 ¡Eso! ¡Dónde caña el mar del pienso! ¡Vamos! ¡Dónde caña Miguel! ¡Viva! ¡Dónde está Paul! ¡Dónde caña Zolón! ¡Dice! ¡Space! ¡Ariba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Una partecita a las mujeres! ¡Una partecita a las mujeres! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Qué mano fue el amor! ¡El segundo es el cuerpo! ¡Señor de tu vida! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Toma許za el amor! ¡Señor entrega en el cuerpo! ¡Vamos! ¡Los brazos! ¡¿Qué? ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Los brazos! ¡Suba, marcha! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Ya no quiero tu vida! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Suscarcer! ´Viste! ¡Los brazos! ¡Machah! ¡Lo sugeren的話! ¡Pues biath! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Va y la vida! ¡Cómo gozan nuestra gente! ¡Juan Yasumi! ¡Juan Yasumi de Altarú! 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 ¡Juan Yasumi! ¡Juan Yasumi de Altarú! 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 19 Y Asumi está emocionada Amigos, muy emocionada Porque acaba de bajar De escenario, felicidades, reina Felicidades, que bonito recuerdo Para Para tu hija papi, las palabras para tu hija Para tu hija, las palabras Don Pedro Para tu hija Buena Don Pedro El cariño de Don Pedro Para su engreída, para su hija Así es que vamos a vivir y compartir esta bonita festividad